Hola, ¿cómo estás? Soy yo de las Monster High. ¿Cuántos años tienes? Oh, bien, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a escoger el mejor atuendo. Te voy a mostrar dos opciones y tú me dirás cuál de las dos me queda mucho mejor. ¿Ok? Muy bien. Mira, este es el primero. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Ahora mira el otro. ¿Y este? ¿Cómo se me ve? Sí, espero tu decisión. Oh, y creo que has escogido la mejor opción. Estoy de acuerdo contigo. Ese traje me gusta mucho. Bueno, muchas gracias. Y mira, otra cosa. ¿Sabes que ya se acerca Halloween? Y las Monster High vamos a salir por toda la ciudad y vamos a regalar muchos dulces. ¿Quieres vernos por allí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vas a ver muy por ahí. Vamos a estar por todos lados. Obvio que sí. Jijiji. Bueno, me gustó llamarte. Te espero en Halloween. Que recibas muchos, muchos dulces. Pero te lavas los dientes. Muy bien. Chao. Gracias por atender mi llamado.